Amigos, buenos días, saludo cordial a todos nuestros seguidores de Mundo Red Noticias. Hoy en Puerto Alejandría, la creciente del Río de la Vieja logró entrar de nuevo hasta la caseta. A esta hora ya, cuando son las 9 de la mañana, ha ido bajando el caudal del Río de la Vieja que creció en la noche del viernes y esta madrugada del sábado enormemente por las fuertes lluvias que vienen cayendo sobre el sur del departamento del Quindío donde están los ríos que surten al Río Barragán, aquí Río de la Vieja. Este es el parodama a esta hora del sábado, la fuerte creciente del Río de la Vieja. Los habitantes de todas sus orillas de los puertos, estar atentos por la creciente nuevamente del Río de la Vieja. Aquí sector de Puerto Alejandría, en la tierra luz de Colombia, en Quimbaya Quindío. Aquí vemos las personas que están lavando, sacando el barro de la caseta que se vio afectada esta mañana con la creciente del río. ¡Feliz día para todos!